Si regresas el tiempo, no te fallaré, aprovecha el momento, déjate querer. Quiero cumplir tu fantasía, todos sabrán que tú eres mía. Como yo nadie te conoce, pero eso tú ya lo sabías. Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar. Cuando por tu casa te pasaba a buscar, me llamabas que te querías escapar. Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar. Cuando por tu casa te pasaba a buscar, me llamabas que te querías escapar. Mami, yo me estoy queriendo, siento algo por dentro. Es que siento que sin ti no vivo, ya mami. Yo me estoy queriendo, siento algo por dentro. Es que siento que sin ti no vivo, ya mami. Ya me duermo, al saber que a mi lado no estás, noches de llanto. Contándole la vida si volverás y sufro. Como no te imaginas, amor, tengo sentimiento. Dime cómo aguanta tanto. Javi, 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 Javi. Javi, Javi, Javi. Javi, 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 Javi La mayoría de las nenas lindas Sé que tienes novio que te trata Pero no como yo, yo te trajo al fin Él te ha dado el senso y a veces te cae Yo no te doy senso, yo te hago el amor Sé que tienes novio que te trata Pero no como yo, yo te trajo al fin Él te da buen senso y a veces te cae Yo no te doy senso, yo te hago el amor Dije que no tenga gaya, que soy un payaso Que no tenga gaya, que no tenga gaya Y que hayas cambiado mi forma de ser Dije que te arrepentiste, que ya lo besaste Que no era la misma que sin mi llorar Y que aún merece todo mi querer Pero dejame vivir, soy muy esta vida Que sabe hasta el mundo Con más que llore ni beber No pienso romper mi atadura Esa mujer que tú te amas y fames Yo me enseguida en los canes No me enseguida en el se han creado conmigo, ahora todo mundo dice que me conoce, que es mi compadre, mi mejor amigo, mentiroso, hipótica, falsete, no poner a verte partiendo machete, es que no se ponga en medio, compa, si no quieres que le roje. Este tema va a dedicar para la vez, llegaron los que subieron de nivel, se apuntaron los nenes y la patucera, con la colaboración de Moncho Chávea, este tema va a dedicar, de Moncho Chávea, este tema va a dedicar, llegaron los que subieron de nivel, se apuntaron Recuerda facebook, Entwickovidio을